Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto. Pues vamos a empezar con una información de estas que, bueno, ya han generado mucho mito, ¿no? Esta idea del remo, pues al final es un mito, una leyenda, pero que pues aún así mucha gente le llama la atención cuando los peces remos aparecen, sobre todo porque son peces que se supone están en la profundidad y en esta ocasión el pez estaba vivo, ¿no? En esta ocasión sí estaba vivo porque generalmente los encuentran muertos. Sí, normalmente. Este del pez remo se llama Regalecus glesne. Una característica muy curiosa es que estos nadan completamente verticales. Ok. Nadan horizontales. Nadan así, o sea, todos parados se encuentran. Parados, sí. Y lo encontraron en domingo en Puerto Rico, en una playa del pueblo Rincón, le dicen a este Costa Rincón, Playa Rincón, lo pueden encontrar. Y la chica que toma la foto se llama Arlinet Colón, que captura la imagen y dice que después pues mandan. Esa es la imagen. Ah, miren nada más. Después entre varias personas pues lo regresaron a. Pues lo regresaron y está vivo. Ajá, está vivo. Lo alcanzaron a salvar, amigos, que eso es lo interesante, independientemente de si es un mito o no, donde aparece normalmente son zonas muy sísmicas, ¿no? Ajá, sí, curiosamente. O sea, curiosamente digo, y ahí en Puerto Rico, pues de todo el Caribe creo que es la zona más movida últimamente, ¿no? Tiene varios años que ha tenido pues una constante en sismos, ojalá que no sea un aviso de algo más, ¿no? Pero sí que, pues bueno, desde hace ya un par de años, dos, tres años, cuando se dio aquel sismo importante en ese lado, se activó la zona y ha estado con muchos sismos chiquitos, pues un día sí y otro también. Entonces, pues bueno, ahí está el aviso, ahí está el tema, ¿no? Mito, leyenda o realidad, pues bueno, ustedes deciden, pero lo que aparece, este, pues bueno, registrenlo, apúntenlo, que estamos 11, 11 de enero, pero esto fue el domingo, ¿verdad? Este fue el domingo, sí, fue el domingo, hace dos días. Hace dos días, entonces fue, que es el 9, ¿no? 9 de enero, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que no pase nada. Mientras tanto, hoy fue un día muy sísmico, vamos pues a hacer la lista, porque es bastante larga la lista de reportes de sismos el día 11 y las últimas 24 horas, vamos a eso. Vamos a la lista, porque pues hoy.